Estamos en Marcal a la Paz y hoy vamos a aprender sobre crianza de gallinas. Y vean ustedes lo que les estoy dando de comer, son minerales. Y ahora van a saber por qué se les da minerales a las gallinas en este lugar. David molió piedras, se las agregó en la alimentación a las gallinas y las aves se volvieron más sanas. Y hoy ponen huevos fuertes y hasta de dos yemas. Las harinas de roca, ¿qué es lo que hacen? Mineralizar, digamos, el animal. Los campesinos de Café Orgánico de Marcal a han experimentado con las rocas y han encontrado que ahí están todos los minerales que necesitan los seres vivos. Aquí podemos ver un huevo de otras granjas que se venden en las pulperías y sobre el huevo que es producido aquí ya con harinas de roca. De manera que a partir de hoy, si es que no lo sabía, cuando usted ve a una gallina escarbando y picando, tiene que tener claro que aparte de gusanitos, está buscando zinc, potasio, manganesio y decenas de minerales más que su cuerpo necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!